El señor ministro de Minas parece que anda rompiéndose el COC, tratando de entenderse a sí mismo. Informe confidencial con mi compañera María Leona Santo Domingo. Por culpa del prolongado y sofocante verano que azota toda la geografía nacional, los colombianos estamos a las puertas de un nuevo racionamiento de energía. Esta vez se tratará de un apagoncito, como graciosamente lo ha anunciado el ministro de Minas y Energía. El fluido eléctrico solo se suspenderá a las COC y a las FIX o COC. Cuando el ministro COC habló de los megavatios y de los gigavatios que nos hacen falta, y de que pronto no habrá ni un solo vatio, la opinión pública curiosa lo rebatió. Pero esto es absolutamente injusto. ¿Cómo podía el pobre ministro enterarse de que el problema no era solamente el agua, sino también el gas? El pobre hombre no lleva sino nueve meses al mando de su cartera. Y no cuenta sino con la asesoría de las juntas directivas y el equipo técnico de Ingeo Minas, de Iza, de Carbocol, de Ecopetrol. Además, este pobre hombre no tiene sino un viceministro y únicamente un equipo de asesores del ministro. No tiene sino una unidad de información minero-energética y solamente cuenta con una división general de hidrocarburos, cuando mucho tendrá una dirección, perdón, Dirección Nacional de Energía Eléctrica. ¿Cómo podía, pues, este pobre hombre enterarse del apagón que se nos venía encima? No, no, no. Y además lo critican. ¡Qué cosa tan injusta! No, gas. Mejor dicho, apague y vamos. ¡Qué cosa tan injusta! ¡Qué cosa tan injusta! ¡Qué cosa tan injusta! ¡Qué cosa tan injusta! En meses pasados el presidente Juan Manuel Santos por medio de su ministro de Hacienda vendió el segundo patrimonio hidroeléctrico más importante de Colombia, a pesar de que todo el país se oponía a la venta de Isagen. Para esta venta no tuvo en cuenta esa opinión pública y vendió Isagen de forma descarada, ahora este mismo presidente aún más descaradamente sale a decirle a los medios que hay que ahorrar energía para evitar un apagón, ¿será que es estúpido? ¿Vender la segunda hidroeléctrica del país para entrar en crisis energética? El apagón es inminente y ya no hay nada que hacer, entonces este presidente salió a echarle la culpa y la responsabilidad al pueblo y así decir que el racionamiento de la nación es porque los colombianos no ahorraron energía, pero puedo la despierten, son puros engaños. Los pocos que nos damos cuenta de la codicia de estos gobernantes de seguir robando al país ha empezado a afectarnos a todos. Ahora más que nunca hay que gastar energía como jamás se haya visto, para que las personas engañadas se vean afectadas y se den cuenta que por esos medios de comunicación RCN y Caracol y sus jefes que no son más que los hombres más ricos del país y entre ellos los mismos manipuladores gobernantes que se pelean el poder para robar y enriquecerse cada vez más de las pocas riquezas que aún nos quedan. Despierten que por culpa de esos gobernantes estamos en la crisis y en momentos de grandes desesperaciones cuando el pueblo en realidad exige sus derechos. Compatriotas la crisis energética tiene nombre propio, se llama la codicia y avaricia de Juan Manuel Santos. Colombianos la minería está acabando con el agua y el presidente prefiere darle el agua a esas multinacionales mineras que a su mismo pueblo, si seguimos así vendrán racionamientos de agua y poco a poco será más aterrador que nunca. Recuerden colombianos crisis de la salud, crisis energética, crisis laboral, crisis ambiental, crisis en el campo, la canasta familiar en los precios más elevados de la historia del país. Es hora de cambiar, es hora de la revolución, cuando la tiranía es ley, la revolución es orden, a las calles colombianos que la codicia de unos pocos no siga acabando con lo poco que nos queda, recuerden si no luchas hoy tal vez sus hijos y los hijos de sus hijos morirán de sed y andre. Es hora del cambio, somos colombianos, somos legión, no olvidamos, no perdonamos, esperemos. Gracias. 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 La reforma agraria. Gracias. No, ni riesgos. Eso no da votos. Yo les voy a dar cien mil pesos mensuales hasta diciembre para que puedan convivir. No, qué reforma, doctor. Con eso no le dan a uno ni una matera. Con la microempresa neoliberal, de una matera puede salir un emporio agroindustrial. No, mejor un lotecito en los campos de paz, doctor. Briega uno menos. O sea que esto es una colonia agrícola. Y la milicia la quiere volver una colonia penal. ¡Qué orgullo, Paco! Sentí al ver la revista esta semana que trae en la tapa al pacifista y cooperativo dignísimo gobernador de Antioquia, doctor Álvaro Uribe Vélez. Un hombre de mano firme y pulso armado. Líder que impulsa con su aplomado cooperativismo pacíficas autodefensas. Y él, iluminado en los soles de Maruc, ha dado en llamar convivir. Acierta la revista Semana en cabeza del dirigente vástago de César Gaviria al proyectar sobre el escenario nacional a esta neolumera neoliberal de esta nueva época, caray. Es que a Álvaro le cae el país en la cabeza. Él vislumbra a todo este gran país como una zona de orden público total. Es decir, como un solo convivir, caray, donde la gente de miel por fin podamos disfrutar de la renta en paz como debe ser. Y será él quien por fin traiga a los redentores soldados norteamericanos quienes humanizarán el conflicto y harán de Uribe Vélez el dictador que este país necesita. Buenas noches. El presidente Lleras Restrepo tiene per se el derecho a salvar esto. ¿Cierto? Que Juan Manuel Santos, por ser hijo de don Hernando Santos y de don Enrique Santos, y ser don Hernando Santos, per se el derecho. Y nosotros, mientras tanto, miramos desde aquí cómo se distribuye lo nuestro. De otro lado, la guerrilla monta inicialmente una vaina conspirativa. En el 50 y pico, cuando dicen, tenemos derecho a la réplica, déjenos vivirnos, montan una vaina, que poco a poco se agranda, se contamina con cultivos de cocaína y termina siendo un cartel. Que a nombre de la revolución se apropia del derecho de rebeldía que teníamos los colombianos y en segundo lugar se dedica a traficar. Y entonces tiene un negocio, que es que la guerrilla vuela un oleoducto para que Ecopetrol contrate una firma extranjera, que viene y le paga la guerrilla, para que le deje remendar el oleoducto, que la guerrilla vuela para que Ecopetrol contrate una firma extranjera, para que la guerrilla vuela, para que la guerrilla le deje remendar el oleoducto, que la guerrilla vuela, para que Ecopetrol contrate una firma extranjera, para que le deje remendar el oleoducto, que la guerrilla vuela, para que Ecopetrol contrate una firma extranjera, para que le deje remendar el oleoducto, que la guerrilla vuela, para que Ecopetrol contrate una firma extranjera, para que le deje remendar el oleoducto, Han visto ustedes que Yopal es un emporio de progreso, han visto ustedes que la calidad de vida de la gente de Yopal ha mejorado y sin embargo ahí sacan millonadas de dólares diarias en petróleo. Barranca es una ciudad de progreso, una ciudad de empurre, una ciudad grande, una ciudad de gente amable. Barranca es un emporio de corrupción en donde se contaminan los paramilitares, los políticos, los guerrilleros, los del sindicato, el abuso, junto con quienes se llevan el petróleo. ¿Y qué estamos esperando? Barranca es un emporio de corrupción en el petróleo. Barranca es un emporio de corrupción en el petróleo.